Necesito encontrar un nuevo aliado para las noches. ¿Pero a quién puedo llamar? Es una bendición. Ay, no me digas que... ¡Sí! Shirley, está embarazada. ¿Te embarazaste de gringo, Shirley? ¿Lo lograste? Dice el primer paso antes que yo. No, no, yo no soy la que está embarazada. La embarazada soy yo. Creo que no lo hiciste con mala intención. Y por eso te perdono. Puedes quedarte, amigo mío. Alberto. No, no. ¿Qué tengo que hacer para demostrarle a Caetana que no le tengo miedo? Bueno. Tienes que mandarle un regalito. Vas a tener que conseguir un trabajo rentable. Que te paguen 14 sueldos, más vacaciones, beneficios y todo. ¿Pero dónde voy a conseguir un trabajo así? Señor de las casas. Dime, Lucifer. Tiene una visita. Y me busca. Adelante. ¿Me podría recibir, señor de las casas? La pasé muy bien. Eres una chica... divertida. Pero es un pata alucinante. De verdad. ¿Quién juró, hombre? Vaya, vaya. Teresa. Hola, Manolo. ¿Qué se siente? Se repita, ¿no? Sí. De todas mis naciones. Bueno, eh... Chao. Chao. ¿Qué estás haciendo? Yo nada. Es mejor que mantengamos nuestra distancia. ¿No crees? Sí, sí, claro. Disculpa. Sí. Tú y yo estamos bien vulnerables por lo que nos ha sucedido y creo que es mejor que mantengamos nuestra distancia y... y... no confundirnos. ¿Confundirnos? No, no, para nada. Nadie se va a confundir. Todo está clarísimo. Tú... tú acabas de terminar una relación y... y bueno, yo... yo me acabo de separar de mi esposa. Sí, pero tú sigues casado. Sí, sigo casado. Es mejor que sigamos siendo amigos. ¿No lo crees? Sí, por supuesto. Tienes razón. Este... En verdad no sé qué acaba de pasar que terminamos tan cerca y... a punto de... casi, pero... tranquilo. 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 También es mi culpa. Me siento tan cómoda contigo que... creo que me dejé llevar un poco. Perdón. No volverá a pasar. Tranquila. Tranquila. No, no... Entiendo. ¿Por qué disculparte? Son... Son cosas que pasan. Espero que después de este... incidente... quieras seguir siendo mi amigo. No me gustaría dejar de verte. Sí, por supuesto. Claro. No, no... Acá no me pasó nada. Todo está bien. Tranquila. Todo está bien. Porque me gustaría seguir viéndote. A mí también. Teresa, ahora no quiero hablar. Te dieron de tomar de tu propia medicina, Manolo. Tú me hiciste daño a mí y ahora te hicieron daño a ti. Bueno, quizás sí. Ay, jugaste conmigo y ahora jugaron contigo. No, yo no jugué contigo, Teresa. Tú me gustabas, pero nunca pudo olvidar Rubí. Claro, y ahora que te choteo seguro quieres que yo te consuele, pero ni en sueño. No, no quiero que me consueles. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero que me consueles? ¿Por qué no? ¿Por qué quiero estar solo? ¿Y ni piensas que me vas a dar lástima? ¿Tú mereces estar solo? Sí. ¿Tú mereces estar triste? Sí. ¿Tú mereces sufrir? Sí, estoy sufriendo. ¿Tú mereces llorar? No, no, espera. Manolo, no llores. Pero yo no... Ya, no quise ser tan dura. Ay, perdón. Manolo sobrepunte. Manolo. Bueno, los dejo solos. Con permiso. Lucho, qué agradable sorpresa. ¿A qué has venido? ¿A pedirme disculpas por la forma en cómo me agrediste la última vez aquí en mi oficina? Porque de no ser así, Lucho, no te puedo recibir. No puedo... No puedo arriesgarme a que... me vuelvas a agredir nuevamente. No volverá a suceder, señor de la escasez. Disculpe por no haberme sabido controlar, pero... usted se lo merecía. ¿No? Es decir, me pide disculpas, pero no acepta este error. ¿A qué ha venido entonces? No puedo arrepentirme por lo que hice. No podía humillarme ante la persona que tanto daño le hizo a mi hijo. Ah. ¿Entonces pretende que yo te pida perdón a ti? No. No, señor de las casas. No pretendo eso. ¿Entonces? Mi esposa va a tener otro hijo. ¡Ah! Necesito trabajar. Yo ya me tengo que ir. Sí, te acompaño. Gracias. Gracias, ¿por qué? Por acompañarme. y... ayudarme. Bueno, tú me... me acompañaste y ayudaste antes. Te la... te la debía. Me hace bien hablar contigo. A mí también. Siento que te conozco desde hace mil años. ¿Y también te pasa? Me pasa lo mismo. ¿Por qué? No sé. De verdad... espero que se resuelva todo el tema con tu esposa y tu hija. Yo solo he tenido una decepción amorosa. lo tuyo es mucho más delicado. Gracias. Mira, yo no... yo no sé si las cosas con Grace se van a solucionar, pero... yo lo único que quiero es que no me prive de ver a... a mi hija. Eso no va a pasar. Vas a estar bien. Gracias. Y tú también vas a estar bien. Perdón, tú también vas a estar muy bien. Va a venir alguien mucho mejor que el idiota ese de tu ex y te va a hacer muy feliz porque... porque eres una gran chica. No tenés que mentirme para hacerme sentir bien. No te estoy mintiendo, en serio. Eres... vamos, eres... eres linda, eres divertida, eres alegre. ¿Te parece que soy linda? Bueno, sí, sí, claro. Ay, pero dejes de conocer mil chicas lindas, mucho más lindas que yo. A ver, sí, conozco muchas chicas, muy lindas por cierto, pero... tú tienes... algo... especial. ¿Qué cosa especial? Es el... es como por... ¿Por qué tengo que explicarte eso? Ya me puse rojo, no me miras. Eres un lindo. Lo sé, ya lo sé, gracias. En serio, creo que... ahora sí me tengo que ir. Perdón por retenerte. Nos vemos. Bueno, eso espero. Así no nos confundimos. Me parece muy bien. Chao. Chao. Ahora sí me voy. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Debe ser el delivery del pocio No veo nada ¿Y esto?